La Gamergy es básicamente el evento gamer por excelencia en España y creo que va a ser una auténtica pasada, prácticamente todos los años crecemos y creo que es una combinación tanto de diversión, de esports, de competición y de ver diferentes juegos que todo el mundo debería probar y venir a ver. Estar en un evento como Gamergy es una oportunidad fantástica para nosotros, para cualquier club, porque te pone en contacto directamente con todos los fans, con todo el público que te sigue y demás. Gracias por ver el video.